Crononauta es la nueva serie animada de YouTube hecha por chilenos, que nos habla sobre un viajero del tiempo que intenta evitar el fin del mundo en pleno 2020. Conoce todos los detalles aquí en... MIGLI! Bienvenidos, desde hace un buen rato Chile nos ha estado sorprendiendo con sus nuevos proyectos de animación, y recientemente sorprendió a todos con el estreno de Crononauta. La más reciente serie animada estrenada de forma gratuita en la página web de YouTube, la cual nos cuenta como en un futuro distante todas las teorías conspirativas resultaron ser ciertas y provocaron el fin del mundo en diciembre de 2020. Pero pero pero, la futura humanidad ha decidido enviar un viajero del tiempo para que cambie el pasado y salve a la humanidad, la cual ahora depende del crononauta John Titor. Pero vamos por partes, todo comenzó cuando el canal de YouTube de origen chileno Martin Felice, creado por el animador chileno Martin Felice, hace un mes anunció su nueva serie animada de corta duración, Crononauta. La cual nos contaría como un hombre del futuro viene a nuestro presente para prevenir el fin del mundo, el cual sucederá el 21 de diciembre del 2020. Por lo que este pasado 21 de diciembre, efectivamente, el canal de YouTube Martin Felice estrenó el primer episodio de Crononauta, la cual tiene la siguiente premisa. John Titor es un experto en combate y supervivencia, enviado desde el futuro a nuestro tiempo con el fin de prevenir el alzamiento de una raza de reptilianos que dejará a la humanidad al borde de la extinción. En diciembre de 2020, Crononauta contará con una primera temporada de 8 episodios de corta duración y nos presentará capítulos que juegan con conceptos como ciencia ficción y las teorías conspirativas del fin del mundo, de los reptilianos. Además de tener una mezcla de aventura y comedia, cabe mencionar que Crononauta fue creada por un animador chileno, Martin Felice, y fue producida por el docente animador y artista Sebastián Seguers, quien trabajó en series como My Little Pony y la nueva película Nahuel y el Libro Mágico, aunque también tuvo el apoyo de la Escuela de Comunicaciones de Duo UC y la productora de animación de Chile, Waxzor Studio. Además de tener financiamiento del Ministerio de Cultura y Artes de Chile. Un momento. ¿A ustedes les pagará? ¿A ustedes les apoya el gobierno con dinero? También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Personalmente, siempre me emocionó ver proyectos animados de Latinoamérica, ya que es una buena señal de que la industria de la animación está creciendo poco a poco en nuestros países, y nos recuerda que por este lado del charco también existe talento para hacer buenas películas y series animadas. En lo que se refiere a la serie como tal, acabo de ver el primer episodio, y si bien no está tan bueno como otras series web como Helluja Boss, sí que tiene una animación decente, una historia interesante y un humor que si bien es muy básico, te hace reír. Como el hecho de que John Titor no usa pantalones y todos lo toman como un loco. ¡La humanidad está condenada! ¡Escúchenme! También algo curioso es que además de tocar tema tan absurdo como la conquista de los reptilianos, se da el tiempo de hacer una pequeña crítica social, y como la gente de hoy en día vive viendo el mundo a través de una pantalla y podría ser conquistada con mucha facilidad. Por mi parte, te recomiendo que le des una oportunidad a esta nueva serie animada, la cual podrás ver en menos de media hora y está hecha completamente en español. Y quien sabe, incluso hasta podrías encontrar una joya de la animación, tal vez. Pero bueno, solo nos queda esperar para ver si algún día en nuestros países también existe una serie animada original de YouTube. Ah, y por cierto, ¡Feliz Navidad a todos ustedes! ¡Que viva la Navidad, hijos de puta! Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Néstor Emilio, Star Post. ¡Salúdame, please! Si me saludas, te regalo un Hot Wheels. ¡Puta, qué ofertón! Marilay, Tony Stark, Diego Quesada, Felipe Vázquez, El Ángel Análisis, Debo25, María González, Johanny Martínez, BHJ2 Sotero Sotelo, Adriano Guamán, David Alejandro, Diego Ávila, Pamela Villacres, Mbeyu, Fabricio Godoy, Farid Antares, Yo Soy Willy, El Matio, BendyXD, Zen 552, Lucas Cabana, Yael García, Emiliano Alarcón, Red Lai, Sebastián Pradenas, Mateo Milagrito y Curiosidades de Animación. ¡Salúdame mi clip! ¿Sabes que se estrenó el trailer de The Monstering 2? Postata, feliz día de los inocentes. ¡Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho! Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... ¡Mi clip! ¡Suscríbete al canal!